El alumnado del Máster de Enfermería en Urgencias y Emergencias de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia asiste a una clase teórica más, aunque en esta ocasión el profesorado es militar. Son miembros del Batallón de Policía Militar 1 de Vétera quienes les explican su trabajo, las intervenciones que realizan y el material sanitario del que disponen. La interrelación que hay con la universidad enriquece a ambas partes, porque nosotros evidentemente necesitamos formación sanitaria, digamos de un nivel alto, porque nosotros actuamos en operaciones y en operaciones uno no puede llamar al 112. Operaciones en Irak, Afganistán, Líbano o Mauritania, entre otros. Operaciones en las que disponen de botiquines individuales como este. Todos los años prácticamente todo el personal destinado en el batallón tiene el curso de soporte vital básico. Es muy importante porque hasta que llega, hasta que nosotros llegamos, esa persona puede hacer algo y está habilitada para hacer cualquier tipo de maniobra que en un momento le puede salvar la vida a la persona hasta que lleguemos nosotros. Esos 10 minutos o 15 o 20 hasta que llegan las asistencias médicas son muy importantes. Entonces ahí cada soldado tiene que preocuparse tanto de su propia salud como la de su compañero. Tanto en las operaciones como durante los ejercicios que se realizan. El batallón de policía militar dispone de dos ambulancias, una básica y otra de soporte vital avanzado. Llevamos las mochilas con todo nuestro material y lo trasladamos. Cuando la peligrosidad es baja, incluso yo no voy al ejercicio, va un sanitario que está perfectamente preparado para cubrir el evento, siempre estando nosotros en el botiquín. Aparte de llevar la ambulancia, llevamos las mochilas de soporte vital avanzado que nos vienen ya de la edición de sanidad, con una dotación, con una medicación, con una serie de aparatajes y demás que son los que utilizamos como soporte vital avanzado. Todo el material está en alta visibilidad y el afectante. El control de tráfico es una de las intervenciones que realizan los miembros de este batallón. También cuentan con una unidad de investigación. Me ha parecido muy interesante ver cómo trabajan en diferentes ambientes, que hemos comprobado que utilizan también los mismos materiales y tienen los mismos recursos prácticamente que un SAMU donde podríamos trabajar nosotros. Tienes que saber cómo trabajan para por lo menos entender las precauciones y la seguridad que montan todos ellos, pues tienes que entender lo que tienen que hacer antes de actuar tú, porque claro, lo primero es la seguridad. Y de esa seguridad forman parte los canes. Entrenados como guardianes, así como en la búsqueda de droga o explosivos.